Bien, estudiantes, bienvenidos. Vamos hoy día a aprender a usar un pie de metro. Un pie de metro es un instrumento muy útil para tener parámetros biométricos de los animales. Este es un pie de metro mecánico, los hay también digitales, que tienen un sensor aquí y que va dando exactamente la medida. En este caso, el pie de metro se compone de varias escalas y tenemos entonces que nosotros vamos a utilizar la escala que se encuentra aquí abajo, que está en centímetros. Tenemos que el pie de metro se corre y va midiendo aquel organismo que va quedando entre medio del pie de metro, pero también sirve para medir diámetros, como en este caso. Vamos a hacer algunas mediciones básicas de animales para que ustedes tengan una idea. Vamos a partir por las medidas más pequeñas, que podrían ser que requiramos saber el calibre de una ova. En este caso, ovas bastante grandes, son ovas de salmón chinook, cuya característica es justamente su tamaño. Vamos a medir una de ellas. Corremos nuestro pie de metro, tomamos nuestra muestra y la colocamos entre medio. Como pueden observar, en este pie de metro, la medición de esta ova nos indica menos de un centímetro. Si nosotros medimos, por ejemplo, ahora un erizo de mar, donde lo que se mide es el diámetro, porque su simetría es radial, tenemos dos medidas que podemos registrar, la medida externa, pero también utilizando estas otras partes del pie de metro, podemos medir el diámetro interno de la testa. En ese caso, utilizamos esta parte del equipo. Y ahora mide más de un milímetro y medio, específicamente mide 15, 16,25 milímetros, puesto que ahí se encuentra la línea de la regla inferior, coincidiendo justamente con una de las líneas de la regla superior, lo que indica que son 25 las décimas. Si observamos otras medidas que podemos tomar, están las medidas de moluscos, como el osteón del norte, cuya medida máxima en relación a la forma de crecimiento que crece en anillos hacia adelante, la medida mayor sería esta, en el caso de un molusco del tipo osteón, que nos indica que está midiendo 65, 66,5 milímetros de largo. Tenemos la medida, por ejemplo, de una almeja pequeña como esta, que se les denomina también almeja de pequeño calibre, que es tabera galli o juliana, ahí tenemos una medida. Tenemos también que podemos registrar la medida de un crustáceo como este, camarón de vega, que está seco, ¿verdad? Y vamos a registrar la medida del cefalotórax, que va desde ahí hasta ahí. Eso nos indica 55,5 milímetros. Estamos midiendo el cefalotórax de un camarón. Y finalmente, podríamos medir algo más pequeño, como por ejemplo, una semilla de un bivalvo como la macha, que se encuentra aquí, es muy pequeño. Y tenemos este registro de medida para esta semilla, que nos da exactamente 8,75 milímetros. La forma de guardar el pie de metro, es si uno lo ha utilizado con agua de mar, es darle un enjuague con agua dulce, para sacar la sal y que así no se oxide. Y si lo ha ocupado con agua dulce, enjuagarlo, y en ambos casos agregarle un spray de alcohol, ¿cierto? Dejarlo abierto, esperar que seque unas horas y posteriormente cerrarlo y guardarlo en su caja para almacenamiento. Gracias. Gracias.